Yo soy aquel que muchos años pasó Sin amor y sin fe, sin conocer al Señor Que la vida llegó cuando menos pensé Ya en el atardice Vamos a hablar hoy sobre la red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús y María Inmaculada Modelo de desarrollo económico alternativo Como propuesta para un refugio mariano Hablaremos sobre tres estructuras básicas Que son importantes de entender Para entender estos refugios marianos La primera es la estructura espiritual Jesucristo es nuestro Redentor Y María Inmaculada nuestra Corredentora Ahí comienza el proceso Porque tenemos que entender Que es esta otra historia de la humanidad Nos están proponiendo Volver al paraíso Nos están proponiendo Pasar De la vida temporal A la vida eterna Entonces no es cualquier caso No es cualquier situación Hay que tomar muy en serio Porque es pasar Porque es pasar De la muerte A la vida A la eternidad Y eso se logra Consagrándonos Al sagrado corazón de Jesús Nuestro Redentor Y consagrándonos a María Inmaculada Nuestra Corredentora Estas dos consagraciones Nos van a permitir Que la Virgen María Nos presente al Padre Para que Como si fuera el corazón de ella Siendo el corazón de nuestro Nos pueda Transformar Y llevar De la parte terrenal A una parte espiritual Y eterna Por eso es importantísimo Que este momento Que se da ahora No es cualquiera Debemos entonces Hacer Una consagración Al Señor Jesús Y una consagración A la Virgen Inmaculada María Porque Ella La Virgen María Es la que presenta El corazón del Padre Como si fuera de ella Para que el Padre Lo acepte Y por ese conducto Pasar a nuestros corazones Y por ese conducto Llevarnos a la vida eterna Entonces es algo Grandioso Diferente María María Es la que nos va a enseñar Las virtudes de Cristo Que son Fe Esperanza Caridad Humildad Perseverancia Paciencia Obediencia Y silencio Y silencio Hágase un análisis A ver si usted Cumple Al menos Algunas de las virtudes De Cristo Y si no las cumple Póngase a trabajar En ello Porque Estas son Las virtudes Con las cuales Nosotros Podemos Entrar Al nuevo Reino de Cristo Entonces Hay que Practicarlas Hay que Ponerlas en práctica Hay que Borrar todo Lo que uno Hacía malo Y empezar a Practicar las Virtudes de Cristo Para que Podamos Cambiar Y prepararnos Para entrar A ese Paraíso Me quiero Referir Y vale la pena Recordar A ustedes Cuál fue El pecado Los dos Pecados Del diablo El primer Pecado Del diablo Fue Querer ser Más Que Dios Entonces Por eso El ángel San Gabriel Quien Como Dios Nadie Como Dios El que Pretenda ser Mar como Dios Lo destruye El ángel Y el otro Pecado Del diablo Que a usted No le parezca Es el siguiente Dios Le dijo A Satanás Para poderlo Perdonar Que su hijo Amado Se iba a ser Hombre Siendo Dios Y que iba a nacer A través De la Virgen María Una mujer Terrenal Y el diablo Dijo que Él no se rebajaba Ante seres Inferiores Porque él era Superior A seres humanos A seres humanos Y fíjese Que no Este Este era el Camino De la redención Él no se No quiso Adorar A Jesús Ni Rendirle El homenaje A la Virgen María Porque era Porque era Una toda Terrenal Ser humano Y él era Espiritual Y era un ángel Más que grande Y nosotros Y no sabiendo Que nosotros Somos ángeles Por eso Esa rebeldía Le costó Que de luz bella Pase ahora A ser El horror La fealdad Más grande Y se mereció El castigo Entonces hay que Tener en cuenta Todas esas cositas Porque Muchas personas Creen que la Virgen María Es cualquier persona La Iglesia Católica Sabe Quién es la Virgen María La coronó Como Reina Universal Inclusive Unas personas De la Iglesia Católica La consideran Una santita Qué error Tan vulgar Y tan Despreciable Y tan Feo Entonces Esas cosas Hay que saber Que la Inmaculada Concepción Nuestra Virgen María Es la Reina Celestial Y no es Cualquier cosita Bien De todos modos En conclusión Debemos Consagrarnos A estos dos Corazones De dos Corazones Porque Cristo Es nuestro Redentor Y María Inmaculada Nuestra Corredentora Y son los medios Que Dios Eligió Para Conducirnos A la Eternidad Para Conducirnos Al nuevo Paraíso Para volver Otra vez Al paraíso Bien Entonces Queremos Enseñar Cuál es la Estructura Económica De la red Social De la ayuda Mutua Con Cristo Jesús Jesús Y María Inmaculada Primero hay que hacer La Consagración Espiritual Porque eso es Lo verdadero Pero también Tenemos que prepararnos Para unas Defensas Materiales Mientras eso Sucede Las cuentas Son muy Sencillas En 1948 El pueblo Israel Regresó A su Tierra Pasaron 70 años Según La profecía De Daniel Esos 70 años Se cumplieron En el Año 2018 Después Digo En Daniel Está Que vienen 7 años De las cuales Tres años Y medio Son Pasables Y tres años Y medio Son de persecución A la iglesia Primero El Inico Se manifiesta Como un salvador Y tal Y Una persona Política Bien Bien Entrenada Y nos Saluda Y nos Saca de las Guerras Y tal Tal Pero eso es Mentira Él Si lo Hace Pero Es con El segundo Propósito Es Marcarnos Con el Microchil Y en los Segundos Tres años Y medio Se 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 Estapa Y comienza La persecución Más Atroz Contra Los Cristianos Católicos Por eso Hay que Entrenarlos Para tres Años Y medio Aunque la Persecución Es grande El Principio Es tolerante Pero después Se vuelve Difícil Entonces 2018 Más siete Años Daría 2025 Pero si Nosotros Vamos Al Salmo 90 Dicen Que Esta Generación La Nuestra Vive De 70 A 80 Años Entonces Si le Ponemos Diez Añitos Quiere Ser Que La Generación De Nosotros Podría Llegar A 2028 Entonces Ese es el Margen Que 2025 Entonces Veemos Estas son Nuestras Cuentas No sabemos El día Ni la hora Pero Tenemos Indicios Para Podernos Preparar Entonces Yo volviendo A la estructura Económica De la Red Social De la Ayuda Mutua Pongámosle Atención Eso es Para Prepararnos A los Tres Años Y Medio De La Gran Persecución Pero ¿Qué Pasa? Nos Tendremos Que Entrenar Tres Años Y Medio Para Que Sepamos Cómo Operar Cómo Cambiar La Estructura Económica Cómo Ponerla En Marcha En La Red Social De La Ayuda Mutua Se Hace Un Intercambio De Tiempo Yo Quiero Explicar Por Qué Razón Se Hace En Tiempo Y Me Voy A Una Enseñanza De Jesús Cuando Lo Estaban Probando A Jesús Que Si Era Lícito Pagar Impuesto O No Y Para Hacerlo Caer Y Acusarlo Que Él Fomentaba El No Pago De Impuestos Jesús 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 Dijo Muéstrenme Una Moneda Y En Efecto Se La Dieron Y Dijo Esto Una Moneda Que Dice Ahí Una Figura Del César Dijo Da Al César Lo Que Es Del César Y A Dios Lo Que Es De Dios Nosotros Tenemos En Cuenta Eso Por Eso Nos Inventamos La Red Social La Mulla Muta Usando Los Bonos ORA Una Medición En Tiempo Nosotros Intercambiamos Tiempo Porque Nosotros No Usamos La Moneda Del Iniku O La De Un País Y Después Será Una Moneda Única Y Entonces La Moneda Única Que Opere Posiblemente Es El Oro Para Los Ricos Y Para Nosotros Una Tarjetica Una Tarjetica Con Valores Pero Nada Más Porque El Billete Va A Desaparecer Eso Está Profetizado En El Antiguo Testamento Entonces El Nuevo Orden Económico Mundial Va A Establecer El No Uso De Monedas Entonces Nosotros Vamos A Seguir Eso No Nosotros Vamos A Orientarnos Por Otro Camino Es El Intercambio De Tiempo Y Hay que Hacerlo Tenemos Que Entrenarlo Porque Es Que Las Dos Terceras Partes No Van Acatar En Esta Generación Nada Esa Generación Malvada De Nosotros No Acepta Solamente Un Tarcio De La Población Mundial Se Va A Acatar Esas Normas Algunas Normas Entonces Es Tercio De La Población Mundial Va A Ser La Iglesia Remanente Católica Y Entonces Hay que Establecer Un Sistema De 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 Comportarnos De Manejar De A Practicar Eso Ese Sistema Que Una Tercera Parte De La Población Mundial Si Es 7000 Millones De Habitantes Puede Pasar Fácilmente A Los 2500 Millones De De La Población Usted Sabe Que Es Enseñarle A 2500 Personas Como Usar Una Nueva Moneda Tiene Pelos Por Eso Debemos Entrenarnos Desde Ya Y Así Hay Muchos Erudictos Que Yo Conozco Analistas De Profecías Represtigiosos Pero Ellos No Hicieron El Cambio De Moneda Ellos Quieren Usar El Mismo Billete Ellos Quieren Usar La Misma Forma De Pago Y A Mi Modo De Ver No No Es Así Nosotros Usamos Otra Manera De Intercambiar Nuestras Cosas Que Es Pasado En El Tiempo Y Para Eso Nos Hemos Inventado Lo Mismo Un Bono Hora Que Mide Y Sirve Para Comprar Y Para Vender Mientras Nos Entrenamos Mientras Esos Tres Años Primeros De Los Siete Años Se Nos Permiten Hacer Algunas Actividades A Los Otros Siete Años Se De Para Pagar Escondederos Porque Tenemos Que Escondernos O Si No Nos Matan Y Ahí Es Donde Surgen Los Refugios Marianos Y Los Refugios De Cristo Jesús Y Los Analistas De Profecías Muy Muy Respetables Son Versados Y Saben Pero Ellos Acogieron La Moneda Y Proponen Granjas Autos Sostenibles Y Cultivos Hidropónicos Y Todas Esas Cosas Y Yo Doy Mi Terreno Para Que Yo Vendo Mi Terreno Aquí Y Vale 50 Mil Millones De Pesos Y Lo He Repartido Entre Tantas Personas Da Tanto De Cuota Y La Construcción Y Todas Nadie Le Ha Parado Olas Porque Ahí Está Que Nosotros Ellos Se Sujetaron A Los Billetes Grave Error Por eso La Propuesta Mía Es Más Inquietante Porque Yo Utilizo Tiempo Los Bonos Hora No Utilizo Los Billetes Y Es Cierto Vamos Analizar Otro Pasaje En el Antiguo Testamento Hubo Dos Personas Un Matrimonio Con Doble Moral Un Matrimonio Si Como No Ya Les Gusto La Idea De Cristo Y Si Señor Y Cristo Redentor Y La Salvación Del Mundo Y Es Dios Y Nos Vamos Para Dios Y Regreso Al Paraíso Y El Nuevo Reino De Cristo Si Como No Hubiera Entonces Una Pareja Llamada Ananías Y Zafira Aceptaron Y Entonces Fueron De Pedro Y Nosotros Queremos Participar De Esa Nueva Organización Cristiana Que Nos Ha Enseñado Cristo Y Muy Buena Y Tal Y Tal Y Ofrecemos Vender Nuestra Terreno Entonces Pedro Les contestó Bien Vendan Su Terreno Y Traen Aquí Comparte Con Todos Nosotros Y En Efecto Ellos Vendieron Su Terreno Pero Como Eran De Doble Moral Y Como Querían Usar Los Billetes De La Misma Época Fíjense Que Ahí Donde Está La Yo La Diferencia Entre La Propuesta De Nosotros Y La Propuesta De Esas Personas De Esa Época O Las Propuestas De Hoy Día Podemos Hacer Lo Mismo Si Hoy Día Nos Dicen Yo Lo Vendo En Oro Pues Listo Lo Vendo En Oro Pero No Nosotros Usamos El Tiempo Que No Tiene Nada Que Ver Con El Billete Del César Y Ellos Si Vendieron A Esas Personas Hacen Matrimonio De Doble Moral Y Vendieron El Terreno Claro Pero En El Camino Se Le Estorció El Corazón Dudaron No Creyeron Y Dijeron Digámosle A Pedro Que El Terreno Nos Costó La Mitad Listo Entonces Se Fue Primero Ananías Donde Pedro Listo Hola Pedro Como Estas Bien Y Que Tal Vendieron El Terreno Si Como No Aquí Estar Dijeron Si Lo Vendieron En 100 Millones De Pesos Digamos Que Si Aquí Están 50 Millones De Pesos Y Por Que Le Has Mentido A Dios Le Dijo Pedro El Terreno Lo Vendieron Por Más Enseguida Cayó Muerto Porque Esto No Es Un Juego De Mentiras No Es Un Juego De Doble Fas No Se Le Puede Mentir Al Espíritu Santo Entonces Le Has Mentido Al Espíritu Santo Cayó Muerto Ananías Eso No Entonces Después Vino Zafira Y tal Al Pedro Cómo Estás Y tal Sí Cómo No Y Si Vendieron El Terreno Sí Cómo No Se Vendieron 50 Millones De Pesos Ah Le Mentieron Otra Ves Al Espíritu Santo Entonces ¿Por qué Le Has Mentido Al Espíritu Santo No Es A Mí Si No Es El Espíritu Santo Pum Cayó Muerto Ensofacto Participaron No Esas Eran Personas De Doble Moral Porque No Se Querían Desapegar Al Billete Por Por eso Nosotros No Proponemos Billete Nosotros Proponemos Una Forma Distinta Es Intercambio De Tiempo Por Tiempo Entonces La Organización La Red Social De La Ayuda Mutua Con Cristo Jesús Y María Inmaculada Tiene Una Estructura Diferente Sí Tiene Una Estructura Diferente Nosotros No Manejamos Al principio Sí En los Tres Años Primeros Años Podemos Intercambiar Billetes Del César Con Billetes De Bonos Hora Nuestro Una Transición Mientras Se Llega A Enseñar A Enseñar Cómo Opera El Sistema Pero Después Todo Eso Inclusive Solamente Un Cuarenta Por Ciento De Esos Bonos Hora Se Puede Convertir A Los Billetes Del César Para Poder Mientras Arranca Se Arranca El Sistema En La Cuestión Pero Después Nada Solamente Intercambiamos Bonus Hora Y Nos Hemos 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 Propuesto Hacer Todas Las Transacciones De Nosotros En Buenos Horas Porque No Nos Queremos Involucrar Con Los Billetes De La Del César Veremos Debemos compartir Este sistema Y enseñarlo Porque Las personas De granjas Saludables Autosostenibles Usan El billete Del César Y Ahí Va Estar Ahí Va Estar La Dificultad Porque Quieren Intercambiar Luego Pueden Poner Normas Luego Pueden Poner Condiciones Que No Son Las Que Enseña Cristo Aquí Es Donde Vamos A Entrar A Usar Las Virtudes De Cristo Los Dones Del Espíritu Santo Y Los Frutos Del Espíritu Santo Entonces Si Es Muy Importante Que Nosotros Tengamos Claro Que Esto Es Diferente Entonces Cuando Ya Nosotros Sabemos Que Vamos A Intercambiar Es Tiempo Por Tiempo Y No Usar Los Billetes Del César Es Cuando Ahora Vamos A Hacer Una Estructura Empresarial La Estructura Empresarial De Nosotros ¿Por Que Le Damos Empresa Porque Es Es Empresa Que Tiene 2500 Afiliados Y Sea Lo Que Sea Hay Que Enseñarlo Para Pequeñas Comunidades Entonces La Organización De Nosotros Comienza Por La Base Desde Una Desde La Base La Base Hasta Llegar A Lo Base Esa Base Esa Base Tenemos Que Tenemos Que Partir De Cosas Pequeñitas Nosotros Comenzamos De una Organización De las Personas De un Conjunto Residencial Que Están Dispuestos A Utilizar El Sistema De la Ayuda Mutua Con Cristo Jesús Y María Inmaculada Utilizando Los Bonos hora Hay Hay que Empezar Por Pequeño Se Comienzan Por Personas Que Hay En Conjunto Residencial Luego Las Que Hayan Por Un Barrio Las Que Hayan Por Otros Barrios Y Luego Se Sigue Hasta Llegar A Una Organización De Barrios Por Barrios Luego Una Organización Por Capital De Departamento Luego Por Municipios Luego Por Regiones Y Luego A Nivel Nacional Y Así Por Países Entonces Es una Organización Que Nace De Lo Abajo De Pequeñas Organizaciones Nosotros Tenemos Pensado Que Una Organización Mínimo Debe Tener 52 5200 Personas Y Está Calculado Para Que Esas 5.000 200 Personas Se Puedan Defender Cada Uno Da Lo Que Tiene Cada Uno Produce Lo Que Tiene El El Emblema De Nosotros Es Una Avejita Visitando Una Flor Porque Nosotros Consideramos Que Cada Cada Persona Da Lo Que Tiene Y Observemos La Abeja La Abeja Da Lo Que Tiene Sabe Volar Sabe Trasladarse De Un Lugar A Otro La 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 Flor Da La El polen Que no lo da la Abeja No se puede movilizar Pero da el polen Y la miel Que le gusta la Abeja Y ella Trabaja De Flor En flor Y poliniza Entonces Ella logra Los objetivos De polinizar Las flores Y multiplicarse Y así Nosotros También En la red Social De la ayuda Mutua Con Cristo Jesús Y María Inmaculada Damos Lo que Tenemos Si usted Tiene Conocimientos Da conocimientos Si usted Tiene Experiencia Da experiencia Si se sabe Unas Cosas Artesanales Conocimientos Artesanales Da Puede Prestar Un servicio Da Lo que Tiene No puede Dar Lo que No tiene Entonces Nosotros En la ayuda Mutua Queremos Es eso Organizarnos Que usted Aporte Lo que Se debe Dar Que usted Use Lo que Hay Y así Nos vamos Organizando Tabulando La información Por grupos De conjunto Residencial Por barrios Por otros Barrios Y llegamos Hasta La nivel Capital Y cada Grupo De oración Saca Un equivalente De todas Las personas Que saben Dar Y esas Personas Tabulan Es posible Que en grupos Un grupo Hay experiencia En esto En otro grupo Esto Y en otro grupo Otra cosa Cada uno Da lo que Tiene Porque Con el billete Observe A los dos Doble Moral Yo que voy A dar Una finca Si esa finca Vale 50 millones Y yo Como la voy A dar Pues que Ese No es Ese Período De tiempo No es Para vender Ese Período De tiempo Es para Salvarse Si a usted Le nace Dar Una finca Lo da Y no tiene La doble Moral De Ananija Y Zafira La red social De la ayuda Mutua Tampoco Está Pidiendo Que todos Esos bienes De la De la Red social De la ayuda Mutua No Usted puede Tener sus bienes Ser dueño De sus bienes Y presta Los servicios Que se puedan Dar Aquí no es Un acopio De unir Muchos Muchas cosas Para la red social De la ayuda Mutua No, no, no Aquí es un sistema De coordinación Entre la oferta Y la demanda Entre el benefactor Y el beneficiario Usted da lo que tiene Y lo pone Al servicio Que yo tengo Un carro Último modelo Y tal Y lo voy a poner Al servicio Y esos son Los que más miedo Le tenemos Porque un rayoncito Que le pase a su carro Eso nos quiere cobrar Eso no sirve Mejor ni nos los preste Porque Usted está pensando En el rayocito Del carro Cuando no sabe Lo que es Prestar el servicio De movilización Porque Todos Vamos a sufrir Una tremenda Persecución Y lo único Que nos interesa Es alimentarnos Primero que todo Y Alimentarnos Espiritualmente Así que Esos dueños Flemáticos No sirven Aquí usted Tiene que saber Que lo que va a poner A su servicio Es real Es sincero No necesita No necesita Compartir la propiedad Solamente Es poner A disposición Que uno pueda Encontrar Cómo Ayudarse Porque En esa época De la Marcación Del chip No hay No hay acceso No hay acceso Para gasolina No hay acceso Para Para muchas Cosas Entonces Aquí lo que hay Es que usar Y hacer Y producir En secreto Cositas Sencillas Más Contar Con la ayuda De la Santísima Virgen María Y del Señor Jesucristo Que va A multiplicar Los panes Cuando sea Necesario Por eso No crea usted Que la ayuda Mutua Es aquí Que usted Vaya a entregar Sus cosas Y regalarlas Y No, no, no Aquí está usted Equivocado Aquí es poner A servicio Lo que usted Tenga Y si no Tiene nada Pues no tiene Nada Y más bien Le solicita A la red social De la ayuda Mutua Que le colabore Para resolver Sus necesidades De la persecución Es una persecución A muerte Es una persecución Que dura Tres años Es la terminación Del reinado Del diablo Por eso Los que Estén Para sobrevivir A esa persecución Mientras llega La segunda Venida De Cristo Usted tiene Que hacer algo Es salvarse Aquí no interesa Que tiene usted Ni como es usted Ni nada Aquí es Que pone A disposición Y que solicita A disposición Entonces La red social De la ayuda Mutua Es eso Es establecer Un intercambio Porque tiene Una información De lo que usted Ofrece Y lo que usted Demanda Y establece Ese intercambio Y ese intercambio Se mide Por bonos Hora Es decir Por tiempo Entonces Aquí hay Bonos Hora De una hora De dos horas De cinco horas De diez horas De veinte horas De cincuenta horas De cien horas Así que Lo que usted De Lo sirve Para que usted Pueda intercambiar Con otras personas Que le puedan Dar algo De lo que ellos Tienen En fin Es muy difícil Explicar El sistema Tan corto En este espacio Pero queremos Darle Una idea Para que usted Vaya meditando Porque Fíjese Todo el mundo Está esperando Hacer construir Granjas Granjas Autosostenibles Para albergar Mucha gente Y a donde va a albergar Usted dos mil quinientas Personas De agrupitos De así sea De doscientos De cien De quinientos Albergarlos Que les pueda dar Terreno Agua Y todo eso Usted tiene que contar Con la ayuda suya Con la ayuda De los demás Pero Con la ayuda De Jesús Y María Nuestro Corredentor Y nuestra Corredentora Para que usted Pueda suplir Y sobrevivir Cuando no le alcance Las cosas Que usted tiene El milagro La multiplicación De los panes Pero En síntesis Nos consagramos A Jesús Y María Para que Nos lleve A la vida eterna Nos introduzca Al paraíso Nos 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 cambie Esta situación Muchas personas Morirán Si Y observe usted Están los Ciento cuarenta y cuatro De cada tribu Van a morir todos Porque son los elegidos Y ellos son Doce mil Por cada tribu De Israel Entonces No cree usted Que esto es Algo sencillo Ni que Ni que yo Voy a ser el mismo La doble faz De Ananías Y Zafira Y me guardo Mis cositas No Usted da lo que tiene Lo mismo que una abeja Con la flor No está pensando La abeja No está pensando Que la La flor Le da El néctar Y Y Y Y Que le Que le cobra Por trasladarle No Fíjese Cómo se da Naturalmente Ese proceso De la flor Y la abeja Cómo se multiplica Ella Y cómo Logran los objetivos Ambos Bueno Cualquier explicación Más Por favor Escríbanos A nuestro correo Y podemos Explicarle Yo soy aquel Que muchos años pasó Sin amor y sin fe Sin conocer Sin conocer al Señor Que la Mi vida llegó Cuando menos pensé Ya en el atardice Cuando se oculta el sol Mi nombre Jesús Jesús pronunció Jesús pronunció